Iniciamos Buenas Salud, bienvenidos, gracias a todos los que nos siguen siempre en la sintonía por la mejor señal Saracay Televisión y también a quienes también lo hacen en las redes sociales arroba Buenas Salud S en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook y si usted tiene alguna duda, alguna sugerencia o pregunta pueden escribirnos al número de WhatsApp al 0988-300-121 Vestimos gracias a Camisería Inglesa que ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al hospital del IES y el teléfono está al 099-083-6326 en redes sociales Camisería Inglesa S en Instagram, Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook ya saben que la moda y estilo lo tiene Camisería Inglesa y ahora sí para entrar en materia yo les quiero decir que nos vamos a conectar hacia los Estados Unidos a la ciudad de Miami porque vamos a hablar con nuestra querida Migdalia Domínguez ella es fundadora y creadora del método Sonoreiki de sanación y el tema que vamos a tratar en esta mañana cómo influyen las emociones negativas en nuestro cuerpo y cómo podemos ayudarnos a sanar bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en Buena Salud Muchísimas gracias a ti y a todo tu colectivo por haberme invitado a tu programa que de paso me gusta mucho el título, ¿no? Buena Salud Muchas gracias y de verdad es un gusto conocerla mi querida Migdalia y que podamos nosotros de esta manera poder llegar a muchas personas ser ese vocero para poder comunicar de este tema bastante importante ¿Qué nos puede decir sobre cómo es esta metodología, cómo es esta técnica, cómo es este tratamiento para las personas que de pronto buscamos diferentes alternativas para nosotros beneficiarnos de la mejor salud que da esta técnica? Bueno, realmente debemos partir del hecho de que ya está demostrado, ¿verdad? que la madre de las enfermedades son las emociones entonces por eso tenemos que hacer tanto hincapié en el control de nuestras emociones por ejemplo, siempre aparecen los pensamientos, ¿no? los pensamientos vienen y van, están así después del pensamiento vienen las emociones porque nos enganchamos casi siempre nos enganchamos con pensamientos que no debemos tener cuando nos enganchamos con pensamientos que nos gustan, que nos motivan a lo mejor un viaje, algo, una felicidad que tuvimos sentimos esa misma emoción dentro de nuestro cuerpo cuando lo hacemos con pensamientos que no son buenos vamos a revivir también esas mismas emociones por eso se dice que primero vienen los pensamientos después vienen los sentimientos, las emociones y si eso no se controla en tiempo, vienen entonces las enfermedades ¿Qué podemos hacer ante eso? por ejemplo, tenemos la posibilidad de controlar nosotros mismos respiración y eso es parte de meditación que hay personas que me dicen, bueno, es que yo no sé meditar no, es que no es necesario aprender a meditar es necesario que le des un break al cerebro que se pasa el tiempo entre el pasado y el futuro y eso es lo que nos estresa y nos da ansiedad y es lo que nos provoca problemas con las emociones una meditación puede ser algo tan sencillo como que prendiste una vela y estás ahí 5 o 10 minutos con la vela mirando la vela, la parte amarilla de la vela que en el centro tiene algo muy negrito y cómo se mueve, cómo da la vuelta o tomar una flor y no una flor de 5 pétalos como digo yo sino una flor, no sé, una rosa y ver entonces cuántos pétalos tiene cómo están los pétalos a lo mejor te encontraste con una hormiguita y la seguiste o sea, algo que te haga salirte de tu rutina de pensamiento de ese pensamiento que siempre está volando para concentrarte en algo que le dé un descanso a tu cerebro o poner también, por ejemplo una respiración guiada una meditación guiada que hay muchas en Instagram en otros lugares de internet o simplemente conectarte contigo con la respiración estoy inhalando profundamente por la nariz y exhalando muy lentamente por la boca el cerebro no puede estar en dos lugares al mismo tiempo o sea, cuando estás en ese pensamiento que no quieres estar la forma de salirte de él es decir, ok, vengo a mi respiración respiro profundo, inhalo expiro lo más profundo que pueda y ahí, cuando regrese que te vayas a la respiración ya regresaste ya ese pensamiento ya te garantizo que no va a estar por ejemplo así es sin embargo mi querida la verdad que las personas todos tenemos siempre algo que contarnos internamente nosotros mismos a veces nosotros queremos transportarnos a otro sitio a veces queremos retroceder al pasado y decir quisiera haber hecho esto de alguna manera o quisiera estar en esa onda en que estuve en cierto tiempo porque ahora no me siento bien entonces y ese y ese ese desorden de ideas que uno puede tener o desorden emocional que uno puede que puede mantener en el momento hace que uno no tenga una una estabilidad equilibrada sino que podamos decir o me siento mal o me voy a sentir bien pero como que nunca voy a decir estoy dentro de una línea media que podemos decir estoy equilibrado dentro de 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 esto que nos comenta como podemos nosotros mismos hacer algo para curar o sanar enfermedades para no llamarlas porque lo que a veces hacemos nosotros con ese negativismo con esas sensaciones es llamar enfermedades que debemos hacer nosotros si totalmente bueno en primer lugar estar consciente de nuestros pensamientos esa es la primera cuando nosotros estamos conscientes de que estamos en un pensamiento que no debemos estar que estamos en una repetición que no debemos estar hay personas por ejemplo que son muy negativas y se pasan el tiempo o hablando de enfermedades de otros o hablando de enfermedades de ellos y te vas a dar cuenta que esas son las personas que siempre dicen que me duele aquí me duele allá tengo esto tengo lo otro cuando las personas empiezan a ser conscientes de ese pensamiento y conscientes de que quieren cambiar esa es la primera parte que quieren cambiar entonces tienen la posibilidad ¿cómo? en primer lugar hay que darse cuenta que el pasado es pasado o sea no tiene vuelta de hoja no se puede cambiar empezamos esta entrevista hace un instante y ya eso ha pasado o sea ¿qué podemos hacer con el pasado? solamente cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos ese pasado tratar de perdonar desde lo más profundo a veces tenemos que perdonar y casi siempre es así tenemos que empezar perdonando desde la compasión a veces por ejemplo aquí vienen muchas personas que la mayoría tienen problemas con los padres en la infancia tuvieron problemas con los padres en la infancia y eso parece que no pero lo vienen arrastrando y lo vienen arrastrando y siempre dicen porque mi papá no me quiso casi siempre es así el padre que se va de la casa y todo mi papá no me quiso no siento que mi papá me quiere todavía quizás en ese momento y yo les digo ok vamos a hablar en mantel no tuyo solamente sino vamos a hablar en mantel de tu papá y trata de analizar cómo fue la infancia de tu papá ahí te vas a dar cuenta cuando analices la infancia de tu papá que tu papá no fue un niño feliz que a tu papá no le dieron besos y abrazos y tu papá no aprendió cómo hacerlo y cómo darlo que aprendió tu papá que hay que llevar una rectitud en la infancia porque si no son hombres o mujeres que no van a estar bien en la vida y así es lo que él entonces hace para que tú intentes ser lo mejor posible eso es en el mejor de los casos de los padres también tenemos que darnos cuenta que no todas las personas vienen con el mismo nivel de desarrollo de conciencia ni que la alcanzan en el transcurso de la vida por lo tanto lamentablemente la mayoría de las personas que tuvieron problemas en la infancia no se dan cuenta que tienen que cambiar que eso no es lo que yo quiero a mí no me gustó no me hizo feliz y no es lo que yo quiero para los seres que amo para mis hijos por ejemplo así es esa es una de las cosas que tienen que tener en cuenta perfecto si esto que usted acaba de comentar es algo bastante interesante y notorio la verdad porque nuestros padres o nuestros abuelos que fueron educados de alguna manera en el pasado y de pronto fue tal vez una una forma un poco más dura más drástica más recta que en algunas cosas sí es rescatable porque ahora a la actualidad lo que estamos realmente muchos jovencitos muchos niños faltan el respeto a los padres no hacen caso y muchas otras situaciones que realmente hace que a veces el cólera del papá haga que exploten y que haya una riña o estos hijos se sientan muy irritados pero como de pronto puede esa influencia negativa de un padre que fue tratado de una manera drástica rústica más empírica a lo que actualmente un adolescente o un niño empieza a tener este grado de educación que eso no puede ser una mala influencia para un hijo que se pueda sentir estresado en el momento en que está recibiendo una disciplina por parte del papá bueno los niños yo pienso que en mi época decían que los niños no se estresaban que eso era el problema de los mayores evidentemente los niños sí se estresan y se estresan mucho de su entorno se estresan mucho de la escuela se estresan mucho del bullying que puede haber en la escuela ya sea con ellos o con otros que también los hace sentir como que en cualquier momento me van a hacer a mí los niños sí están estresados y es muy importante enseñarles a los niños desde niños desde chiquitos cómo conectarse con ellos mismos esto que les comentaba de la respiración de respirar profundo aguantarlo y soltarlo lentamente por la boca es una herramienta poderosísima poderosísima que si no se lo podemos decir a nuestros niños y educar a nuestros niños en eso cuando y decirles cuando tengas algo que te saque que te estrese que tú piensas que te vas a sobrepasar respira profundo y suéltalo muy lentamente cuando se lo estamos explicando con amor al niño en el mejor momento del mundo cuando el niño viene a nosotros y me dice yo quiero esto yo quiero esto yo quiero esto le decimos para respira no es que yo lo quiero para respira hasta que no respires profundo y lo sueltes tres veces yo no te voy a hacer caso el niño lo va a entender y así lo vamos a ir educando el niño se va a ir dando cuenta que cuando él hace ese ejercicio él va sanando él va bajando sus niveles de tensión él va sintiéndose mucho mejor eso muy bien vamos a ir a una pausa pero antes de irnos a la pausa quiero dejarles con este con este mensaje bueno vamos a responder en qué consiste realmente el método de sanación llamado Sonoreiki que es lo que realmente nuestra querida Migdalia está queriendo hacer este llamado y dar a conocer por qué nosotros tenemos que nosotros acudir a ello cuando es importante realizarlo y bueno pues si está en los Estados Unidos si tenemos acceso o no nosotros en poder llevar un tratamiento como esto regresamos después esta pequeña pausa no le cambio y seguimos en Buena Salud hablando con Migdalia sobre este tema bastante interesante cómo influyen en las personas la parte negativa de nuestro cuerpo y cómo podemos nosotros ayudar a sanar cómo influyen estas emociones realmente que a todos de alguna manera nos afecta pero Migdalia Domínguez nos estará hablando ahorita más sobre este importante tema ahora sí vamos a tomar nuevamente contacto con ella en qué consiste este método de sanación llamado Sonoreiki mi querida Migdalia bueno te agradezco tener la oportunidad de hablar del método Sonoreiki en este programa hace cuatro años que lo estamos haciendo que lo creamos es un método que consiste en tres terapias en una terapia de sonido terapia de Reiki y terapia de vibración de cuencos tibetanos cada una si tú buscas información cada una de las tres terapias es muy buena para quitar estrés ansiedad depresión y cuando quitas estrés ansiedad depresión vas a estar quitando dolores y por lo tanto vas a estar aliviando o sanando enfermedades también ¿qué sucede? que aquí la primera parte hay una primera parte en la que yo converso con la persona es la primera parte esa en la que yo puedo darme cuenta cómo trabajar después con la persona y también en esa primera parte es donde hablamos a ver si la persona tiene algo que está atrapado en su infancia o algo que está atrapado en su pasado y que podemos darle herramientas para que saliendo de aquí continúe sanando ¿cierto? la primera parte de la terapia son distintos sonidos cada sonido tiene una importancia peculiar en el cerebro que finalmente es quien nos guía es también sound healing con cuencos de cuarzo y tibetano y esa es la primera parte la primera parte después que termina eso es entonces la parte de la terapia de reiki terapia de reiki porque todo lo que hacemos aquí es energía y únicamente energía no se toca a la persona la terapia de reiki es una terapia que sale energía visual pero a partir de las manos no es nuestra energía es la energía que le quieren dar a la persona que viene aquí para lo que necesita la persona que viene aquí nosotros los reikistas solamente somos canalizadores de energía después la persona se viene boca abajo y comenzamos con vibración de cuencos tibetanos esos son unos cuencos de cobre de distintos tamaños que se le pone a la persona desde la planta de los pies porque está allá boca abajo desde la planta de los pies hasta esta parte de acá esos cuencos cuando penetran esa vibración penetra en el cuerpo y trabaja en el sistema linfático desinflamando así que igualmente hace maravilla después se vira boca arriba vuelve otra parte de vibración sonido y ahí terminamos a veces introducimos también ponemos algunos cristales de litio que lo estamos poniendo últimamente los cristales de litio son muy buenos porque conectan con la séptima y novena dimensión conclusión cuando la persona termina de hacer su terapia de sono reiki pues está como dice que es una experiencia única que se siente en el aire con mucha relajación con mucha paz y eso es muy importante ¿qué podemos hacer? nosotros que estamos aquí en Miami eso es a los que vienen directamente aquí a nuestro sitio a nuestro centro de sanación pero nosotros instauramos desde el mes de febrero que estamos haciendo una vez a veces dos veces en el mes unas terapias de sanación a distancia y de paso son gratuitas lo ponemos en nuestro Instagram y ahí lo anunciamos o anunciamos la hora también la persona que tiene que hacer no tiene que hacer nada solamente estar en ese tiempo lo tratamos de hacer en distintos horarios lo hemos hecho bastante de noche también la persona debe estar en ese periodo de tiempo quizás media hora acostado solamente acostado y abierto en su mente a poder recibir sanación a poder recibir esa energía que es pura que se le va a enviar con el reiki se envía energía y con la terapia de litio también se envía energía a distancia tenemos un grupo de sanadoras de reikistas formadas acá en Zono Reiki también que igualmente todos trabajamos en función de enviar esa energía ellos hacen el envío de la energía del reiki en el tiempo que yo estoy haciendo el envío de la energía pero de la conexión con los cristales litios eso es algo que podemos hacer que todas las personas todos los que estén allá en Ecuador o en cualquier parte del mundo también se pueden beneficiar por eso y de verdad que mi querida Migdalia hablar de estos temas a veces para muchas personas probablemente son temas que es lo que buscamos porque ya hemos optado por una cosa por otra cosa y verdaderamente a veces no encontramos el momento de decir esto es lo que yo necesito todos tenemos vivimos en un mundo al menos en este país estamos demasiado estresados todos pero queremos siempre estar con buena salud con buenas vibras con buenas energías ¿por qué? porque eso es lo que nosotros podemos transmitirles a nuestra pareja transmitírselo a nuestros padres transmitírselo a las personas que nos están rodeando día a día en nuestro trabajo y obviamente toda esa energía sea negativa o sea positiva es la que nosotros queremos que sea equilibrado como ya lo comentamos antes este tratamiento usted hablaba de que el estrés ansiedad y depresión que es lo que realmente hace este tratamiento y sin embargo el que ustedes estén haciendo como que este llamado que todos podamos nosotros poder tener la oportunidad de sanar y no llamar enfermedades que estén haciendo este tema por lo menos una o dos veces al mes y que sea gratuito y que sea un llamado para el mundo para todas las personas que deseamos nosotros desconectarnos y probablemente tal vez si no tenemos o no conocemos o no sabemos cómo hacer una meditación pues ustedes son quienes los idóneos para enseñarnos hacer esto y una pregunta que quería hacerle tal vez fuera de contexto el que nosotros estemos con estos problemas o que probablemente no tengamos estemos llamando siempre las cosas negativas hace que no podamos tener un buen descanso dormir bien y probablemente nos sintamos cada día que se pueda uno levantar de pronto más agobiado o más cansado esto ayuda a que podamos nosotros tener un mejor descanso si mira de hecho ni siquiera la persona si tiene instagram se pueden conectar a instagram nosotros hemos hecho esto y personas por ejemplo en cuba que te imaginarás que no tienen internet muchas solamente se acuestan que hacemos nos dan familiares ellos nos han dado el nombre y nosotros ponemos el nombre y trabajamos con esas personas que tenemos como en un listado que nos dieron antes de comenzar eso hace que la persona puede estar acostado solamente y siente tenemos bastantes testimonios de personas que después nos dicen que durmieron plácidamente que se levantaron mucho más tranquilas y si eso es algo que lo unen después con la meditación o lo unen con la relajación la persona va a hacer un cambio en su vida pero en primer lugar tiene que querer hacer el cambio es lo que yo te decía y querer es decir yo quiero salir de aquí ok todo el mundo me dice que soy negativa o nadie me dice que soy negativa pero yo me doy cuenta que me paso el tiempo hablando de enfermedades o de que mira este ciclón que acabó aquí mire yo les recomiendo también que vean noticias pero con cordura con cordura dense cuenta de que todo no es la parte negativa de la vida la vida tiene mucho frescor necesitamos paz la felicidad no es otra cosa que paz y armonía interna la felicidad no está afuera está dentro de nosotros y cuando nosotros lo entendemos vamos en busca de esa felicidad muchas personas llegan y después en otro momento que vuelven a Sonoreiki me dicen desde que estuve en Sonoreiki mi vida cambió pero no es que ok Sonoreiki yo digo que es como un reseteo mente cuerpo y alma pero después de eso esa persona empezó a hacer por ellas mismas perdón después de eso esa persona empezó a hacer por ellas mismas y lógicamente pues ya eso se le extiende en el tiempo y en la medida en que ella cambia cambia como tú decías muy bien eso está muy bien cambia su entorno cambian sus hijos cambia su familia en el trabajo ya no siente que hay tanta agresividad contra ella si está estudiando siente que las cosas le fluyen o sea es muy bueno muy bueno empezar a concentrarnos más en nosotros y no en los demás nos pasamos el tiempo pensando en los demás sin darnos cuenta que la persona más importante del mundo tiene que ser uno mismo si tú no estás bien no puedes ayudar a nadie por lo tanto tú tienes que ser emocionalmente yo tengo dos hijos son mi vida igualmente yo digo que lo primero son mis hijos pero cuando voy a tratar la parte que tiene que ver con las emociones sé que la primera que tiene que sanar emociones soy yo así es eso es importante es un gran mensaje que usted nos está dando a todos los que ven buena salud gracias a Dios por plataformas podemos llegar a diferentes partes del mundo y con este mensaje que sobre todo lo está dando usted mi querida mi Dalia Domínguez que ha sido un gusto de verdad tenerla con nosotros en nuestro programa que nos pueda dar esta información y que obviamente pues muchas personas se están preguntando y se están diciendo cómo la pueden encontrar en Instagram que es donde usted dice que pueden conectarse para poder tener un poco más de contacto que ya está apareciendo justo en pantalla lo están colocando allí para que lo coloquen y también un número de contacto para que puedan tener una comunicación directa ustedes también pueden hacer este videoconferencia si es que personas de Ecuador quieren contactarse con ustedes probablemente quienes podemos tener acceso a viajar a Miami también pueden tener un contacto directo ¿no es cierto? Sí de hecho también yo hago cursos de Reiki que los estoy haciendo hasta ahora los he estado haciendo presenciales pero voy a empezarlo a hacer por Zoom porque hay muchas personas de otros países que me han estado diciendo de su interés voy a comenzar por ejemplo en mayo los primeros 15 días de mayo quiero hacer un taller de sanación del pasado y eso lo voy a hacer por Zoom así que cualquiera que tenga interés también puede comunicarse con nosotros y puede estar en ese Zoom Muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros espero tenerla en otra próxima oportunidad hablar de estos temas y solo quería darle enviarle un saludo a la doctora Aida Portela que sé que trabaja con usted porque el mundo es tan pequeño y no sé cómo la vi por ahí en una foto y veo que ella y yo trabaja acá en algunos proyectos y la veo que ahora está trabajando allá también en Miami con usted le mando un abrazo a la doctora Aida y de verdad que una excelente profesional y conocerla por este medio y que podamos nosotros poder tomar algún momento presencial y ver cómo ustedes hacen este tratamiento allá en Miami nos dará muchísimo gusto como no muchas gracias y te agradezco Aida F es magnífica y es muy buena sonorreiquista también muchas gracias me encantada de haber estado aquí en tu programa y haber tenido la oportunidad de comentarles cosas que pudieran ayudar a las personas de ahí de Ecuador y de todos los lugares donde se ve tu programa me parece genial y bueno aquí estamos nosotros para ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten también y te agradezco mucho claro estaré contigo cada vez que me necesites estaré aquí también muchas gracias muchas gracias que tengan un excelente día y un abrazo a la distancia y a los televidentes que ven Buena Salud solo quiero darles un par de recomendaciones si ustedes desean seguirnos en las redes sociales estamos como arroba Buena Salud S en Instagram Saracay Televisión Canal 5 en Facebook en Youtube nos encuentran como Saracay TV y si desean vernos online pueden digitar www.saracaytelevisión.com y cualquier duda o sugerencia pueden escribirnos al número de whatsapp al 09 88 300 121 me despido dándoles esta última mención vayan y visiten Camisería Inglesa que ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo ubicado en San Marí Río Lelia diagonal al hospital del IES en Instagram están como Camisería Inglesa SD y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo los sigo dejando con la mejor compañía con la señal de Saracay Televisión y en el 줄